¡Viva! 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 El maestro Roberto Martínez Rocha, director del panel folclórico de la Universidad de Guanajuato, hace entrega de un reconocimiento a la Compañía Estatal de Danza del Instituto Cultural de Aguascalientes, a manos de su director, maestro Esteban Lueva Duananis, y de su coordinador general, maestro Jorge Campos Espino. ¡Viva! 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 Agradecemos asimismo la presencia del grupo de danza tradicional de Margarines Los Velados, bajo la elección del maestro Margarino Servantes Vargas, y del acompañamiento del extraordinario grupo de música tradicional, Sonate. veremos! ¡Viva! 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 también la participación especial de la licenciada Claudia Sofía Ramírez Preciado narradora en este maravilloso evento agradecemos también al Instituto Cultural de Aguascalientes por su presencia la presencia de esta compañía en la temporada dos mil dos y les deseamos como siempre muy buenas noches y a los clientes 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, que estamos vivos! ¡Ya está la realidad! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Viva Guanajuato, señores! ¡Y nos vamos! ¡Vesuveria es un privado!